Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Hoy quería hablaros de un amigo, aliado y el evento que uso a diario para mantener fuerte mi sistema inmune. Ahora os quería hablar de el kefir de agua. No sé si lo veis. Está ya fermentando. Vale, kefir de agua. Probiótico importantísimo que nos ayuda muchísimo, muchísimo a mejorar nuestro sistema inmune. Los probióticos, prebióticos, aumentan la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal, que es nuestra primera barrera defensiva para parar las infecciones, los virus y demás. Importantísimo. Potencia nuestro sistema autoinmune. Yo en este caso, este kefir, ¿vale? Esto lo he preparado hoy. Está ya empezando a fermentar. Tiene ya... Este lleva conmigo ya un año, año y pico. Y esto es como... ¿Os acordáis de los tamagotchi? Había que sacarlos a pasear, darles de comer, etcétera, cuidarlos... Pues esto es lo mismo. O sea, hay que darle de comer, sacarlo a pasear, ¿no? Bueno, si quieres sí, lo puedes sacar a pasear. Pero hay que darle de comer, hay que cuidarlo y simplemente lo que hay que hacer es... Se pone el kefir. Yo, de hecho, esto va creciendo como en las colonias. Ahora mismo tengo el congelador lleno. Si alguien quiere que me lo diga y vemos la forma para hacérselo llegar. Pero es muy fácil de preparar. Tenéis muchísimas recetas en internet. ¿Vale? Yo, ¿cómo lo hago? Pues yo pongo el kefir, le añado agua, agua mineral o agua filtrada, ¿vale? Que no lleve cloro, porque el cloro no le sienta bien. Y le pongo un trozo de limón y un fruto seco pacificado. Y en este caso gasto ciruelas, que son las que... Lo que me gustan. Luego las ciruelas te las comes y tiene un tono... Un sabor ácido espectacular. Aparte de eso, del limón y la ciruela y el agua, lo que le añado es azúcar. En este caso azúcar integral o azúcar moscavado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que consigo con este azúcar es este tono, ¿vale? Que le dan al agua. Si lo haces con azúcar blanco, no pasa nada, se puede hacer. Y lo que vas a tener es un kefir de color blanco. ¿Vale? Para mí el tono este doradito me encanta. ¿Sabor? Pues bueno, a partir del segundo día, lo pones, lo tapas, que no le dé la luz. Y a partir del segundo día de fermentación, empiezan a salir las notas ácidas. Empieza a perder todo el dulzor. Y lo que vamos es acidificándose cada vez un poquito más. ¿Qué ocurre con ello? Que lo que conseguimos es, bueno, un puntito alcohólico. ¿Vale? A mí me recuerda mucho. Yo me lo suelo tomar a los dos días y medio, tres días. Y lo que me recuerda mucho es a la sidra. ¿Vale? La agrohólica un poquito menor. El azúcar ha desaparecido porque al final el conjunto de bacterias y levaduras se alimentan de ellas. Y lo que conseguimos es una bebida, que es un probiótico natural, con prebióticos, para nuestra flora intestinal. Ayuda y refuerza nuestro sistema inmune, que en estos tiempos es súper interesante hacerlo. Fácil, sencillo y muy, 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 muy práctico. Entonces, ya os digo, un método de elaboración. Conseguir el hongo. El que quiera, comentarios en el vídeo y vemos cómo hacérselo llegar. Agua, filtrada. Mineral, lo que queráis. Azúcar, integral o blanco. A mí me gusta integral. Fruto seco pacificado y limón, rodajita de limón. Lo ponemos, la cantidad de agua dependerá de la cantidad de hongo que uses. ¿Vale? Pero hay muchas, hay recetas, hay todas las que queráis en internet. Hay muchísimas, muchísimas. Sentáis en Google y tenéis muchísimas. Interesante, si lo metéis en las botellas, luego yo lo cuelo, lo meto en botellas y lo cierro. Conserva el gas. Lo cual tiene un puntito de gasificación. Súper interesante. Y lo único, tenerlo dos, tres días. A los dos, tres días se cuela, el líquido te lo guardas en botellitas y repites el proceso. Irá creciendo la colonia de bacterias y levaduras, irá creciendo. Con lo cual, pues llega un punto en el que tendrás que ir sacando, pues lo metes en el congelador y te aguantan un año en el congelador. Cuando alguien quiera o alguien te pida o alguien vea que tal, pues simplemente le das. ¿Vale? Esto se regala. Hay que regalarlo, compartir es vivir. Acordaros siempre. Así que, bueno, herramienta para estos tiempos en los que nuestro sistema inmune tiene que estar fuerte, fuerte, fuerte y cañero. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.